Bienvenidos a Mylogy Tutoriales. Hola, soy Lola y voy a seguir con la tercera parte de las tablas. Entonces ahora voy a insertar una tabla como para hacer un cartel, bueno, un documento como para guardar direcciones y nombres. Entonces iré a insertar tabla, voy a poner filas 5, o sea columnas 5, filas dejo las 9 que hay y aquí el ancho de la columna lo dejo así fijo, le digo aceptar, así. Entonces aquí en la primera de eso voy a combinar dos filas para poner el título, dijéramos. Voy a presentación y en esta que es la de combinar celdas le doy y ya la tengo combinada. Ahora aquí voy a poner nombres y direcciones. Nombres y direcciones. Ahora lo selecciono. Me voy a la pestaña de inicio, le doy más tamaño. Le voy a dar 20, lo voy a centrar, le voy a cambiar la letra, voy a poner esta. Nombres y direcciones. Y le voy a poner en rojo el nombre, una cosa así. Entonces así ya tendríamos lo que es el título. Entonces aquí en esta parte de aquí pondríamos nombre de la persona que fuera. El apellido. Apellido. Aquí pondríamos el teléfono. El teléfono. En esta otra pondríamos la calle. Y en esta otra la ciudad. La ciudad. Así. Entonces esto lo selecciono la línea y lo centro. Lo ponemos centrado. Así. Le voy a dar un poquitín mayor. Que no me hace falta combinarla si no quiero. Porque al dar la letra mayor también igual que cuando sigues escribiendo se va haciendo más ancha. También se ensancha un poco. Entonces nunca haya dicho la letra mayor. Le doy aquí y le voy a poner por ejemplo así 16. Así. Entonces así ya. Luego ya pondríamos aquí los nombres de las personas y teléfonos que quisiéramos guardar. A esta por ejemplo le voy a asombrear un poco el fondo. Que daría más mágico. Entonces me voy a diseño. Y en donde pone sombreado. Doy un clic y ya. Donde pongamos el cursor y queramos hacer un clic. Es donde se nos pondría el. Eso. Le voy a poner como he puesto la letra en rojo. Pues este que le va. Un tono más claro. Y eso. Tirando un poco a esos tonos también. Entonces así. Ya tendremos. Tendríamos esto para hacer. El cartel. Ahora vamos a hacer. Sumar. Y yo ya he puesto aquí. Por no enredar tanto a escribir todo esto. Porque si no sería muy largo el. El tutorial. Pues he puesto aquí. En la primera línea. Las letras del abecedario. Porque para según de qué formas. Sumemos. Lo necesitamos. Porque así no tenemos que estar discurriendo en qué fila están. Ni en qué columna. Entonces aquí he puesto. Kilos de manzanas. Kilos de peras. Kilos de ciruelas. Esto he puesto lo que me ha parecido. Y entonces ahora. Aquí he puesto el total de los kilos que he comprado. De cada cosa de estos. Estos. Pero. Aquí ahora yo voy a sumar. Para que estén aquí. Todos los kilos que. Que hay en la primera línea. Los kilos nos van a. A quedar. Revueltos. Igual los de las manzanas. Que las peras. Pero será el total de esta fruta. O eso que he comprado. Entonces. Voy ahora para. Tendremos que tener el cursor. En donde queramos que sea el resultado. Y. Iremos a presentación. Y en la pestaña esta de datos. Hacemos un clic. Y insertamos fórmula. Así. Entonces. Mmm. Según que. Led de eso nos sale aquí. A veces lo podemos emplear. Si no hay que cambiarlo. Porque. A veces sale lo último que hemos hecho. Aquí me sale. Sum. Y led. Y es eso precisamente lo que necesitamos. Sum. Es de sumar. Aquí es donde buscaríamos. En esta. Sería donde buscaríamos. Para poner lo que íbamos a hacer. Entonces. Como. Es el de sum. Le daríamos clic aquí. Y se pondría ahí. En este caso. Como ya está. No hace falta que lo haga. Y. Y. Aquí ahora vamos a elegir los ceros. Como esto no tiene decimales. Ni es de euros. Pues. Voy a elegir el que está. Solo el cero. Así. Y aquí entonces. Entonces. Se pone. Y led. Si sumamos. En esta posición. Porque led. Quiere decir izquierdo. Y es que sumamos. De donde está el cursor. Hacia la izquierda. Pues entonces. Como ya tenemos puesto esos datos. Le decimos. Aceptar. Y ya nos ha sumado. Lo que suma. En esta línea. Ahora. Voy a poner el cursor. Otra vez aquí. Para hacer esta otra. Y voy igual. Datos. Y a. Fórmula. Entonces. Le doy. Igual. Esta vez nos ha salido. Sub. Y abobe. Porque es otra de las formas. Que también se puede sumar. Abobe es cuando sumamos. De arriba abajo. Pero como esta vez. Sigue siendo así. Pues entonces borro. El trocico. Lo que está en paréntesis. De abobe. Lo borro. O lo selecciono. Y al escribir. Se borra. Y ahora pongo. Lo que había antes. Da lo mismo. Que lo hagamos. La primera con mayúscula. Que sin mayúscula. Aquí. Vuelvo a coger. También el cero. Y ya le digo. Aceptar. Así. Y vamos a sumar. Segunda casilla. Y la tercera. La vamos a sumar. De otra forma diferente. Que es para lo que vamos a emplear. Ahora las letras estas. Que he puesto. Entonces. Voy igual. A datos. Y. Fórmula. Fórmula. Aquí me parece que la fórmula. No se ve en el vídeo. Al cogerla. Y no se puede traer la ventana de aquí. No es como otras ventanas. Que son movibles. Pero está. Dándole el click aquí. De las. Opciones que sale aquí. Está. La. Fórmula. Para que lo hagan cuando eso. Me ha vuelto a salir. Above. Pero. Y ahora voy a borrar. El. El. El zoom completo. Así. Borrar. El zoom completo. Y. Above. Pues. También. Hay que. Borrar solamente. Dejar el paréntesis. Si. Sin querer lo borramos. No pasa nada. Lo ponemos nosotros. Y ya está. Y. Entonces. Ahora. Tengo que poner ahí. Que voy a sumar. La primera columna. Que es la. Y. Y. La tercera de aquí. Pero. Tengo que contar estas dos también. O sea. Que es la quinta. Entonces. Tendré que poner. A. Cinco. Porque cuenta como si fuera la quinta línea. Aquí otras veces. Si van números. Pero aquí. En esta forma. No se puede poner. Porque si no. Al sumar de esta dirección. Suma también. Los números. Estos de aquí. Por eso no están. Entonces. Contamos. Que es la quinta. Y. Entonces. Ponemos ahí. A. Cinco. Ponemos el signo más. Más. Ahora. Estamos en la otra. Pues. B. Cinco. Ponemos el signo más. Y ahora. C. Cinco. Otra vez el signo más. Y. D. Cinco. Así. Ya tenemos puestas aquí. Todas las. Casillas. Estas de aquí. Bueno. Estas de aquí. Y ya le decimos. Cogemos el cero. Y le decimos. Aceptar. Y entonces. Ya nos ha sumado también. Esta otra parte de aquí. Ahora vamos a sumar. De arriba abajo. Entonces. En esta parte de aquí. Espera a ver. No se ve el. Así. En esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Vamos a sumar esto. Y nos sumará. El total de los kilos de fruta que tenemos. Vamos. Igual. A datos. Y a fórmula. Y entonces. Mmm. Ahora nos pone. A bobe. Que es. De arriba abajo. Sum. Sumar. Y a bobe. Pues. La puedo dejar. Cojo el cero. Y le digo. Aceptar. Y ya nos ha sumado. En esta dirección. Fórmula. Entonces. En esta otra. Vuelvo a hacer igual. Pongo el cursor. Ahí. Para sumar estas de aquí. Y le voy a. A datos. Y. Fórmula. Como ha salido. Es un ya bobe. También lo dejo. Cojo el cero. Y le digo. Aceptar. Así. Y voy a sumar esta otra también. Esta. Es lo mismo. Y estas otras dos. Las sumaré. De la otra forma. Entonces. Voy a igual. Para la fórmula. Para todas. Hay que insertar la fórmula. El sum y abobe. Cojo el número. Cero. Y le digo. Aceptar. Así. Ya tenemos la otra. Y ahora. Ya pongo esta aquí. Y esta. La vamos a hacer. Poniendo nosotros. Las casillas. Que son. Datos. Y fórmula. Entonces. Borro lo del sum. Y lo de abobe. Esto. Si lo seleccionamos así. Pues. Escribimos encima. Y él solo se borra. Entonces. Voy a tener que poner. La casilla. Esta vez sumamos. De arriba abajo. Entonces. Tengo que poner. La B. 3. Luego. La B. 4. Y la B. 5. Entonces. Pongo la B. 3. Más. El signo más. La B. 4. El signo más. 3. Y la B. 5. Así ya tenemos puestas. Estas 3 de aquí. Cogemos el 0. Y le decimos aceptar. Así. Tenemos. La otra. Y ahora. Me pongo en esta otra de aquí. Va a dar un SPAC. ¿No? Bueno. Ya se dará el web. Y aquí. Aunque ahora están aquí las letras. Es igual que cuando salgan los números del total de la suma. Se irán para allá. Porque como está. A la derecha puesto. Es por lo que viene así en esta dirección aquí. Cojo los datos. La fórmula. Y entonces. A3. Es la A. Y es la 3. Ella sola se ha puesto ahora ya. Y la A. Y la 4. Y la A. Y la 5. Entonces le decimos. El 0 también está. Aceptar. Y así ya nos ha salido. Entonces. Ahora tenemos. Aquí. El total de las manzanas. El total de las peras. Cada uno. De lo suyo. Pero. Si miramos así. Tenemos. Igual. Aquí. La suma que nos da aquí. Es el total. Que es el total que hemos hecho hasta aquí. O sea que. Igual nos daría. A ver la suma así. Que así. Nos queda el total. Entonces. Hasta aquí. Este tutorial. Espero que. Me hayáis entendido. Como esto ya es un poco más complicado. Pero yo pienso que sí. Que lo podéis hacer. Aunque tengáis que mirarlo alguna vez más. Y. Nada. Gracias por escucharme. Si me veis alguna vez. Y hasta el próximo. No. No.